Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en este primer extra sobre un bricolaje gamer. En concreto vamos a hablar sobre el bricolaje gamer número 12, el tutorial para retroiluminar Game Boy Advance. Vamos con las preguntas frecuentes. Bueno, contaros que voy a responder preguntas a lo que no haya respondido en los comentarios, porque sabéis que hace tiempo que he dejado de seguir los comentarios vuestros, entonces tengo aquí acumulado, bueno voy a ir leyendo desde hace 3 meses, entonces responderé lo que pueda, a lo que llegue y lo que no, pues si veo que se repiten mucho las preguntas, pues pasamos al siguiente tema y punto, ¿vale? El primer comentario de Irvin López, ¿qué tal malaca? Te cuento, me llegó una Game Boy Advance 001 barata porque tiene el cristal de luz rayado, como que lo desarmaron y cambiaron la carcasa y el protector de pantalla. Mi duda es, ¿habrá algún reemplazo? He visto esos mods frontline de las Game Boy Advance, pero no sé si eso funcionaría. El cristal, lo que es el cristal de luz de las Game Boy Advance 001 es algo muy puñetero, pero es una especie de plaquita, parece como un vinil, una cosa así, y en el momento que lo toques un poco, se te va a llenar de huellas, bueno es algo totalmente horrible, le voy a bajar el brillo a la tablet porque es que me voy a quedar sin batería, la cámara también está sin batería, vaya tema. En cuanto lo toques un poco, es liarla, lo mejor, sinceramente, a no ser que esté muy rayada la pantalla, lo que es el protector de fuera, es no tocarlo. No sé si encontrarás un reemplazo y no he probado esos kits de frontlights, porque siempre que he hecho frontlights de GBA normales, lo he hecho extrayendo ese cristal de luz con el LED que lleva debajo, eso es una tira LED y el cristal que va encajado, es una tira LED que tiene como una formita de pinza y dentro lleva el LED y el cristal, el cristalito de luz, el distribuidor de la luz va ahí encajadito y luego salen los cables para conectarlo, ¿vale? No he utilizado nunca un kit comprado, siempre he utilizado de desarmar una 001 y lo que sí que te puedo decir es que si vas a manipular algo de ese estilo, ponte guantes y no le des con nada, si se mancha, déjalo tal cual, mala suerte, manchado está, porque si empiezas a intentar limpiarlo con alcohol, con limpiadores de pantallas, con agua, con papel, con lo que sea, es peor, mejor dejarlo como está, ¿de acuerdo? Hola, ¿cómo puedo buscar esta máquina que lanza aire? Yo he comprado latas de aire comprimido, pero me gustaría más ese aparato. Bueno, Fox Under Gameplay se refiere a la perilla de las cámaras de fotos, es una perilla de cámaras de fotos normal y corriente, por aquí os iré poniendo de cuando me preguntéis qué comprar o hagamos comparaciones de las fajas, se aparecerán por aquí o por aquí, en alguno de estos lados, eso Fox Under Gameplay es una perilla de cámara de fotos, en una tienda de fotografía lo encuentras, y si no, a las malas, en una farmacia es un sacamoco de bebé, con eso te será más que suficiente. Yo no sé soldar, ¿podré aprender rápido a soldar estaño yo mismo? No creo que sea difícil, tampoco quiero pagar tanto dinero por algo que yo mismo pueda hacer, soy un tipo cuidadoso y detallista además, yo mismo prefiero hacerlo, dejarla limpia, no me gusta mucho, no me gusta dejar los dedos marcados a la pantalla en el volvillo, espero que me responda, gracias. Bueno, Fox Under Gameplay, la verdad es que yo tampoco sabía soldar, pero esta en concreto es una soldadura un poquito delicada, yo tal vez te recomendaría que empezaras a practicar antes otro tipo de soldaduras más sencillas, que te vieras tutoriales de soldadura, de estañar cable y tal, porque la verdad es que es una soldadura complicada, ¿vale? La de 40 pines, la de 32 pines es bastante más sencilla. A ver, Plus and Beats, hola, tienes que señalar también que se debe cortar el plástico del costado, porque si no al cerrar la consola se presiona echará a perder la pantalla de LED. Bueno, efectivamente, como está diciendo Plus and Beats, hay que cortar tanto la rebaba que tiene a los laterales de abajo, que es una patillita pequeñita, ¿vale? Y luego colocar la pantalla y marcar donde hay que cortar, hay que cortarlo todo, ¿vale? En el plástico, en la carcasa, en la parte frontal, porque si no la pantalla no encaja y luego no cierra, ¿vale? Terius Marquez, buenas, ¿esa pantalla sirve para GBC? No, por desgracia, ese tipo de pantallas solamente sirven para dos máquinas actualmente, ¿de acuerdo? Sirven para Game Boy Advance SP 101, no para las 001, ojito, y para GBA donde se utilice una faja adaptadora, no sirven ni para Game Boy Color, ni para Game Boy Advance SP 001, ni para otro estilo de máquina, ¿de acuerdo? Solamente sirven para la Game Boy Advance SP 101 y para la Game Boy Advance con el cable adaptador. Acabo de hacer este moto en mi GBA viejita y me quedó increíble, muchas gracias, el vídeo fue de gran ayuda. De nada, gracias a ti, Herbie Alfaro, por comentar. Herbie Alfaro, una pregunta, ¿vale? Yo sabía que tenía una pregunta, Herbie Alfaro. ¿Cuando un juego original de GBA no graba la partida, se puede o no se puede arreglar? Bueno, Herbie Alfaro, la verdad es que un juego original de GBA que no grabe partida, raro es, porque los juegos de GBA no guardan la partida utilizando pilas o baterías como los de Game Boy Clásica, como los Pokémon y tal, sino que lo que utiliza es la propia memoria ROM del juego, tiene un ASB RAM o una RAM donde guarda las partidas, va guardando las partidas, ¿vale? Lo más seguro es que sí, está seguro que es original el juego, porque sí que hay juegos clónicos que la ROM tiene algún problema, cuando en algún momento se fastidia la SV RAM o la RAM o el sistema que utiliza para guardar y ya no guarda más partida. Es lo más probable que pase. Y la verdad es que no he probado nunca intentar arreglar un juego original de GBA que no guarde partida. Uno es clónico, si lo he desmontado y no se puede, porque donde viene la ROM no tiene los chips como los juegos originales, ¿vale? Simplemente es un encapsulado y viene ahí con su cosita negra, un encapsulado de circuito que no se puede hacer nada. Entonces, mala paña, la verdad. Buen vídeo, estoy pensando en hacer un mod. Esto me lo escribe AriBlog, estoy pensando en hacer un mod con pantalla de GBA de 32 pines que conseguí hace poco. ¿Podrías decirme qué punto exacto habría que soldar del cable para la faja adaptadora? Un seguro, un saludo. Bueno, AriBlogs, te pondré por aquí un pantallazo, es un punto sencillo y de todas maneras en la descripción añadiré un link a un vídeo tutorial sobre 32 pines, ¿vale? Aunque es bastante más sencillito, pero para que lo veáis. En inglés, eso sí, de This Is Not Compute, que es un canal de YouTube sobre mods de Gameboy que está muy bien, de un señor yankee y está muy bien. Jordi Vilar Mesas. Existen fajas en Aliexpress que hacen innecesarias esas modificaciones de cable en la placa en las GBA de 40 pines. Al parecer, dichas fajas llevan una resistencia que impide el exceso de voltajes de la pantalla. Tienes toda la razón, Jordi Vilar Mesas. Las he visto hace poco y la verdad es que tienen buena pinta. No las he probado porque son bastante caras y como tengo el equipo necesario para hacer la soldadura, no veo necesaria la inversión de la faja para tal, pero sí que las he visto y si no sabéis soldar y tenéis una Gameboy de 40 pines, a lo mejor es una buena opción. No las he probado, ¿vale? Sobre Aliexpress hablaré después porque hay gente que me pregunta dónde comprar, os lo contaré, ¿vale? Me encantaría que hicieras una, pero ese es de Argentina, jaja, está tremendo, me da envidia, ojalá tuviese una así. Bueno, Santi, no sé esto, no es la primera vez que me lo dice. Lo siento, Santi, pero solamente hago encargos de este estilo a través de Malacca Custom Science y para España nada más, ¿vale? No me lo preguntéis más, chavales. No mando a Latinoamérica, ni a otros lados, ni a otros lados de Europa, tampoco, que alguno me lo ha preguntado, por tema de divisas, fronteras y mensajería, ¿de acuerdo? No, es demasiado complicado, sale demasiado costoso y no merece la pena, merece más la pena que pidáis los materiales a través de Hangout Legend, de Deadpan Robot o incluso de AliExpress o Amazon o Ebay y que lo hagáis vosotros, de verdad, os intentaré ayudar en todo lo que pueda, ¿vale? Carlos Flores, ¿qué vídeo tan bueno y detallado? Gracias, Carlos, te felicito. Con esto me surgió una duda, ¿se tienen que soldar los dos cables, el del 101 y el Red C o solo con el Red C basta para que la pantalla funcione bien? De antemano, gracias por tu respuesta. Bueno, Carlos Flores, de hace un mes que me lo escribió, te contaré que no todas las placas responden igual a esta modificación. Hay algunas que necesitan que se suelde desde el Ground hasta el Red C y hay otras que necesitan que se suelden desde el Ground al 103. El más sencillo es el 103, yo siempre empiezo por el 103. Si enciendo y veo algún tipo de cosa rara, de efecto ghosting o tal, pruebo el otro soldado, ¿de acuerdo? Pero solamente es uno de los dos. Como no son todas las placas iguales, no todas responden igual, ¿vale? Joséluis69, gracias por este vídeo, lo acabo de hacer y es lo mejor que pude haber hecho con mi jefe, muchas gracias. Gracias a ti, JoséluisTC69, por comentar. Noisy Najarro, Ronnie Najarro, dice, yo tengo la pantalla de 32 pines, flaja blanca igual que tú. Y pin 40 más placa de 40 y al inicio me dio colores lavados pero soldé Ground 32 a VCC 103, pero tengo problemas de imágenes fantasmas en algunos juegos. Igual mi flex, al igual que mi flex, traía un cable y ese ya no lo soldó. Bueno, Ronnie Najarro, lo que entiendo es que tiene efecto ghosting y que la faja que compraste para 40 pines venía con el cablecito rojo. Nunca he utilizado la faja para 40 pines con cablecito rojo porque ya os digo que no es necesario o al menos yo no sé para qué se utilizará, lo mismo para con un interruptor para voltaje o tal, pero yo no lo he utilizado. Y el efecto ghosting sí que es posible que sea uno por la faja y si te ves capaz de hacerlo intenta hacer la soldadura en el otro lado, aunque bueno, si no es un efecto demasiado espantoso, yo viviría con él, la verdad. Y si no, siempre puedes probar la otra faja sin el cablecito rojo, seguro te sale mucho más barato y es mucho más sencillo que volver a soldar, ¿vale? Con nada, suerte, ya nos cuentas. Raúl Alfonso, muy buen vídeo, entonces son dos cables los que hay que soldar porque arriba he marcado dos puntos para soldar y abajo solo uno. Raúl Alfonso, no son dos cables, ¿vale? Es que no todas las placas de 40 pines son iguales y no todas funcionan igual, va del ground al 101 o del ground al rep-c, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Link Kennedy, una GBA así con envío a México, pero lo siento Link Kennedy, pero ya he contestado, no hago envíos a Latinoamérica, ¿vale? Hola amigo, ¿cómo estás? Es que quiero hacer este proyecto con mi combo y en Pans, creo que es de 32 pines y bien en Aliexpress cinta de adaptación a la pantalla que tiene un switch. ¿Ese switch para qué sirve o no hace diferencia con la otra faja normal? Bueno, John, John, BR, esos switch en esas adaptadoras, en esas fajas adaptadoras sirven para regular la cantidad de brillo que le llega a la pantalla, ¿de acuerdo? El problema es que no es una instalación sencilla porque hay que soldar luego otros dos puntos, aunque sea de 32 o de 40 pines y el botón no acaba de funcionar bien. Quiero decir, tienes que apagar la consola, colocarla en un brillo determinado y encender la consola. Si quieres cambiar el brillo, tienes que apagar la consola, cambiar el brillo y volver a encender la consola. Por eso, y además, las fajas suelen tener un precio bastante caro, incluso en Aliexpress suelen rondar los 10-15 euros. Comparado con los 3-4 euros que te pueda valer una faja normal de 32 con cable rojo, creo que no merece la pena, en mi opinión, ¿vale? Víctor José García Mejía. Hola, manaca, antes de nada voy a decirte que me encanta tu canal, gracias, pero al respecto de este mod, está casi todo listo para hacerlo. Tengo 2SP-101, yo he comprado una pantalla de Advance normal de 40 pines y colocaré esta pantalla nueva. Mi pregunta es, cuando haga el mod, ¿cómo haré para que se active el segundo nivel de brillo que maneja esta pantalla? Es imposible. Bueno, Víctor José, cuando desmontes la 101, te darás cuenta que, aparte de tener la pantalla retroiluminada, tiene por delante el mismo cristal de Front Light que las Game Boy Advance 0-0-1, creo recordar, ¿eh? Con lo cual, no vas a poder activar los dos modos de luz. Puedes instalar, como le acabo de contestar a Yone BR, puedes intentar instalar una faja con interruptor para tener dos juegos de luz. Pero yo te digo que, por ejemplo, me has dicho que es una de 32 pines, una faja normal de 42 pines. Vas a tener de sol, la de 42 pines, además es que se ve de lujo, o sea, tienes que bajar el voltaje y todo, o sea, yo creo que no te va a hacer falta. Ya verás, pruébalo y ya me cuentas. Seguramente ya la hayas hecho porque esto te hace un mes. Bueno. Pedro 16-0-43. Trabajo genial y bien explicado. Estoy en marcha para hacer una, como loco estoy. ¿Qué tiempo duran las pilas con esta pantalla? Gracias de antemano. Un saludo y a seguir así. Pregunta interesante. Pilas alcalinas y de buena calidad, en una de 40 pines te pueden durar 24-36 horas. Una burrada. Y en estas de 32 pines, esta mía de 32 pines, te pueden durar fácil, fácil, entre 16 y 20 horas, ¿vale? Unas alcalinas normales. Yo lo que hago y a todos los que viváis en España os recomiendo encarecidísimamente es que os compréis pilas recargables, estas de Ikea, por ejemplo, son de 2450. Estas pilas recargables que tienen una alta capacidad en mi Game Boy de 32, me pueden durar, pero la de Dios. O sea, me he pasado los dos Metroid, el Zelda, inclusive el Final Fantasy 1 con un juego de pilas, o sea, una auténtica burrada, ¿vale? La diferencia entre el consumo de 32 y 40 pines es bastante significativa, aunque tampoco es un escándalo, y menos si jugáis con cascos, por ejemplo, o tal. Entonces, por el consumo no os preocupéis, porque ya os digo que el consumo es tan mínimo y si tenéis, yo siempre llevo unas puestas de este estilo, para que se me caen, y unas de repuesto en mi fundita, ¿de acuerdo? Entonces, el consumo es tan mínimo y como lo puedes ir coordinando, vas cargando, incluso tengo un cargador por USB, no sé dónde andará. Ah, lo voy a enseñar para que lo veáis. Un cargador de pilas que va por USB, que lo puedes cargar en cualquier ordenador, en el trabajo, en la oficina, con un cargador de móvil y tal, que no te hace falta ni siquiera tener un cargador específico de pilas, y la verdad es que yo creo que da tan buen rendimiento con las pilas, sobre todo si son pilas de alta capacidad, que no hace falta complicarse la vida con un mod de batería, utilizando las baterías aquellas que te vendían para la Game Boy Advance, te van a dar mucho menos vida que unas pilas de alta calidad, de alta capacidad de hoy en día. Entonces, nada, buscar pilas recargables de 2500, de 2450 y un cargador sencillito y vais que os matáis, no os preocupéis por el consumo. Mr. Poppy Butthole me dice, eres un genio, acabo de descubrir tu canal y lo amé. Muchísimas gracias Mr. Poppy Butthole. Jesús María Soriano Mendoza, he visto las fajas que traen un cable preinstalado, soldado a un punto de la faja. Si las conoces, ¿qué opinión tienes? Sería más fácil de instalar en qué punto se soldaría ese extremo. Jesús María, esas fajas son imprescindibles para las máquinas de 32 pines, porque ocurre al revés que estas, ¿de acuerdo? Vas a tener fajas con cable rojo presoldado, fajas sin cable rojo presoldado y ahora hay unas fajas que llevan una resistencia, con lo cual tampoco te hace falta hacer ninguna soldadura en la máquina, ¿vale? Para las de 40 pines necesitas o la de la resistencia presoldada en la faja o la que viene sin cablecito rojo, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer es que llegue menos voltaje a la pantalla. Con las de 32 pines ocurre lo contrario, necesitas la faja con el cable rojo presoldado para darle un punto de alimentación desde la máquina y que llegue más voltaje a la pantalla. Espero haber contestado a tu pregunta, Jesús María. Urban Crime Studio, hola, excelente vídeo. Quería saber si hacer que me voy a más de encargo. Quiero una. Espero tu respuesta. Hola, te escribí por correo y también en Facebook, en tu página. Saludos. Urban Crime Studio, el correo está puesto en los comentarios, en la descripción, ¿vale? Es malacacustomdesigns, malacacustomdesigns, arroba gmail.com, escríbeme si quieres. Pero si eres de Latinoamérica no hago un vídeo fuera de España, ¿vale? He probado, me escribe, de Frank PR. He probado hacer el Blacklight Mod siguiendo los pasos, contratando con muchos vídeos. Mi problema es que la pantalla se ve perfectamente, pero en cuanto meto un cartucho se queda estancado en la pantalla de carga. No sé qué hacer. He visto que entiendo mucho, ¿sabes por qué podría estar pasando? Bueno, hace poco me pasó que en una de las fajas que me vinieron, de las últimas fajas que me han venido, por la parte de atrás tenía como una especie de cinta metálica, ¿vale? Al doblarlo todo y montarlo, sabéis que eso va, por decirlo de alguna manera, la parte de abajo de la carcasa, la placa, la faja adaptadora, la pantalla y la parte de arriba de la carcasa, ¿vale? Hace un sándwich. Pues en el momento donde la faja se montaba sobre la placa, hacía contacto en los pines del lector del cartucho. Entonces lo que hice fue poner cinta aislante en esa parte de la faja y listo. Te recomiendo que desmonte la consola sin desinstalar la pantalla ni nada, pero con la faja apartada de la placa metas un cartucho y pruebes a ver si funciona. Y si es eso, simplemente lo que es en la faja adaptadora, colocarle cinta aislante porque seguro que tiene por ahí un punto que te hace corto entre los cartuchos. Si no, lo que puede ser es lo que es el propio lector de cartucho. El propio lector de cartucho te vende los respuestos, pero yo creo que es más sencillo encontrar una Game Boy Advance de segunda mano destrozada porque tú solamente la quieres para la placa, ¿vale? Espero haber respuesta a tu pregunta y ya nos comentas a ver qué tal. Link Kennedy, hola, vi tu vídeo y veo que tu display tiene faja blanca. He usado una de 40 pines. Se supone que tendría que tener café. Saludos. Efectivamente, Link Kennedy, antiguamente, hace 5 o 6 años, cuando empezó el tema este de las pantallas retroiluminadas, cuando ibas a comprar una pantalla retroiluminada, la comprabas específicamente para tu pantalla. Esto quiere decir, había unas con faja blanca que eran específicas para las de 32 pines y unas con faja marrón que eran específicas para las máquinas de 40 pines, ¿de acuerdo? Esto hacía que no te hiciera falta hacer la modificación en la placa que se hace en este vídeo tutorial. Porque la pantalla con el adaptador marrón ya tenía su resistencia, sus cosas por dentro, que hacía que funcionara con el voltaje que mandaba la placa de 40 pines. Hoy en día, esas pantallas no se ven. Si las ves, utilízala. Es más sencillo. No vas a necesitar hacer la modificación. Pero lo más normal es que solamente encuentres pantallas con la tira blanca, ¿vale? Con el conector final blanco. Eso es que es 100% compatible con las de 32 pines, pero que haciendo esta modificación funciona la de 40 pines. Espero haber respuesta a tu pregunta. Víctor Ortega, buenas noches. Tengo una consulta que me gustaría hacerte. Siguí el tutorial y gracias a él pude armar mi propia Ken Boy Advance modificada. Esta primera se trataba de una de 32 pines con el cable ya soldado a la placa. Fácil, ¿correcto? Es bastante más sencillo. La consulta que te hago. He visto viendo por internet la faja de 40 pines también con el cable ya soldado, igual que la de 32. ¿No sirven de nada? ¿O es que tú sigues otro método diferente? Estaría encantado que pudiera resolverme dicha duda. Enhorabuena por tus vídeos y genial tu canal. Muchísimas gracias. Estoy viéndolo todo. Jeje, saludos de Barcelona. Un abrazo muy fuerte para Barcelona, Víctor Ortega. Las fajas de 40 pines con el cable presoldado, la verdad es que no sé cuál es su función porque nunca las he utilizado. No sé si es que esa faja, simplemente el adaptador es más grande. Lo mismo sirven para el otro tipo de pantallas de los conectores marrones, pero ya os digo que yo jamás lo he utilizado. Yo utilizo siempre este método y siempre me ha funcionado, con lo cual es el que sigo. Es el que he visto en todos los tutoriales de GBA Temp y tal, y es el que siempre sigo, ¿vale? El que me funcionó desde el principio y el que siempre sigo. Y bueno chicos, pues con esto termina el primer FAQ, que no es FAQ, sino FAQ de FAQ, que no es FAQ sobre el bricolaje gamer número 12, tutorial de retroiluminación de pantallas. Cualquier duda, seguir aquí postulando a Cajo Porro, si yo veo que tengo 3.000 mensajes, pues os vuelvo a hacer un vídeo de este estilo, ¿vale? Hago una respuesta al vídeo. Tengo por ahí también otro, pero es que no sé dónde está, me parece que es en el canal, que me pregunta en qué tiendas compro. Bueno, yo hace 4 o 5 meses dejé de comprarte en The Pan Robots, ¿vale? Porque te pegan un palazo en aduanas, te cobran más por los gastos de envío por aduanas desde Reino Unido que desde Estados Unidos, ¿vale? Entonces recomiendo Handhand Legend, siempre. En Handhand Legend el problema es el stock. El stock de pantallas vuela. Tenéis que estar súper atentos, o tener un contacto de la tienda, hablar con alguien, para que según repongan stock, poder hacer un pedido. Yo hago pedidos bastante grandes, ¿de acuerdo? Entonces me hacen un envío, digamos que por otros canales, ¿de acuerdo? No a través de su página web. Lo que os recomiendo, si no encontráis de ninguna manera, os puedo recomendar un vendedor de Aliexpress. No por su producto, pero sí porque el vendedor es una tienda seria y por lo menos responde. Si tienes algún problema, abres una apelación de producto, una queja, y seguramente haya una mediación y quieres un acuerdo económico para que te devuelvan o el dinero, o parte, o venga un mensajero y se lleve la pantalla. ¿De acuerdo? Que es la tienda de Gamers Zone. Tienen de todo, dedicado al tema del modding, de GBA. Tienen carcasas, tienen cables, tienen tal. No os recomiendo ningún producto en específico de esa tienda, ¿de acuerdo? Porque no he probado ni la cuarta parte de los productos, pero por ejemplo, las fajas adaptadoras sí que las compro allí. Tienen millones de fajas adaptadoras distintas. Yo utilizo las que os he dicho siempre, 32 pines con cable rojo, 40 pines sin ningún tipo de cable, ni de resistencia, ni nada. ¿Vale? Entonces, os recomiendo esa tienda porque funciona bien la tienda. Los productos os tendréis que arriesgar. Pero yo creo que antes de arriesgaros por eBay, por ejemplo, primero me iría a Amazon, y si en Amazon no encontraéis nada, pues ya me iría a Aliexpress, a la tienda de Gamers Zone. Os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale chicos? Así que nada, espero que haya resuelto vuestras dudas. Yo creo que la mayoría de las más comentadas están aquí resueltas, porque anterior a esto está todo resuelto, yo creo, todo respondido. Y nada, deciros, hay una que se queda en el tintero, que me la preguntáis, pero por otras vías siempre, también, como la de las tiendas, que es que si este mod no vale para una Camp Boy Advance 001. No, no vale. La placa de la SP-001 es distinta a la de la SP-101. No puedes poner la pantalla tal cual, ¿vale? He visto que hay unas fajas adaptadoras que me llaman mucho la atención en Aliexpress, en la tienda hasta que os digo, pero no me he atrevido a probar porque son bastante caras, creo que valen 12 euros, 13 euros. Tal cual no se puede poner la pantalla. La modificación que necesita es bastante complicada. He visto tutoriales por escrito y he visto fotos de las placas. Hay que soldar una serie de resistencias, hay que conmutar, hay que pontear varias cosas. Y os digo que la placa de la SP no es tan fácil de manipular a nivel de soldadura, ¿vale? Que la de la GBA. La GBA está todo mucho más extendido, mucho más amplio y tiene más sitio y tal. En la SP es bastante más complicado. Y yo no lo he intentado, la verdad. Es complicado, sé que es complicado. Y bueno, por ahí si buscáis un poco lo encontráis. Incluso gente que vende ya las placas modificadas para insertar una pantalla 101. Así que nada chicos, espero que haya servido de ayuda y cualquier cosa me escribís más preguntas, ¿vale? ¡Hala! ¡Hasta luego!